Estas cosas a veces pasan como nos pasó a nosotros Con el mundo al revés, andando Lo volvimos a hacer una vez y otra vez, temblando En un cuarto de hotel, el reloj te marcó la vida Nuestro sueño murió en un cuarto de hotel de día En un cuarto de hotel se quedó nuestra piel herida El amor es así, si se aleja de ti, te olvida Una dulce canción, en un cuarto de hotel Una luz penezol, en un cuarto de hotel Un perfume en la piel, en un cuarto de hotel Y el amor que se anima El espejo mostró, en un cuarto de hotel Que también hay amor, en un cuarto de hotel Pero el timbre sonó y el amor terminó En un cuarto de hotel ¡Sí! ¡Arriba todos! ¡Esto es para vos! ¡Coco Hoyos! ¡Qué amigo que sos! Ven, siéntate Quiero decirte, quiero decirte una cosa Ven, mírame Tú te imaginas por qué Hace dos años atrás Tú me engañaste, bien sabes Prefiero no recortar Sabes, me siento muy mal Dijiste, me equivoqué Yo tan estúpido te perdoné Creo que ya no podré Pues el destino me ha sido muy cruel Sabes, ayer te encontré Enamorada entrando a un hotel ¿Dónde quedó las promesas? Hoy ya son dos, mañana serán tres Ya, márchate Vete, vete Vete, vete ya Ya no te quiero y déjame en paz Vete, vete ya Sigue tu rumbo y no vuelvas más Vete, vete ya Ya no te quiero y déjame en paz Vete, vete ya Sigue tu rumbo y no vuelvas más ¡Oy! José Figueroa Vete Seis ¡Los jóvenes para vos! Hoy tendrás amor Que perdonarme Si regresa a casa Y te escondo el corazón Y mis ojos tratan de evitarte Si para no hablarte Aparento mal humor Hoy te he sido infiel Por primera vez Hoy tendrás amor Que perdonarme Si cuando te acuestas Digo estar dormido ya Mis palabras hoy serían mentiras Mis caricias temen Que descubras la verdad Y siento terror A perderte amor Porque hoy cuando la vi otra vez Mi alma enteraría Pero hoy cuando le hablé de ti Sentí que la quería La quería Pero hoy al verla sonreír Busqué su compañía Pero hoy cuando la amé otra vez Sentí que aún era mía Era mía Era mía Ahora me voy No me lo repitas Estoy recogiendo Las cosas precisas Para irme a un hotel Un par de pijamas Un par de pijamas Un par de pijamas Sabón, zapatillas Un par de camisas Para no volver Ahora me voy Ahora me voy Ahora me voy No me lo repitas También me he cansado De tantas mentiras De no serte fiel Aquí en esta bolsa Me cabe la vida Con ella a la espalda Soy libre otra vez El día que puedas Me mandas con alguien Las cosas que ahora Pudiera olvidar El libro de versos Que yo te elegía Dos días felices Que no volverán El día que puedas Me mandas con alguien Las cosas queridas De mi propiedad Las cosas comunes Las tiras al aire Que vuelan sin rumbo Que no duelan más Nunca más César Pérez Amigo de los Jóvenes Aguántalo, Jóvenes ¡Vamos! No eres la misma chiquilina de ayer Estás cansada Tienes otro querer Pero no importa Te sigo queriendo Extraño tus besos Y tu suave piel No eres la misma chiquilina de ayer Tú te casaste Tú te casaste con quien no debió ser Hoy yo te pido Que renuncies a él Que vengas conmigo Yo te quiero mujer Que no tengas miedo El amor no te faltarán Yo quiero hacerte mía Besarte todo y mucho más Que no tengas miedo Yo te quiero de verdad Yo quiero entrar en tu alma Y no dejarte escapar Y no dejarte escapar Te he perdido la conciencia La razón por ti Perdiciosa me hace daño Tan solo pensar en ti Pero no puedo olvidarte No puedo arrancarte de mí No puedo olvidarte No, no puedo arrancarte de mí Te amo, te odio Son tantas cosas que siento por ti Vivo y muero Al mismo tiempo en ti Tu veneno me ha cegado Me va a matar, no lo sé Y tu cuerpo aún me ha embrujado Me haces daño, no lo sé Pero no puedo olvidarte No puedo arrancarte No puedo arrancarte de mí No puedo olvidarte No, no puedo arrancarte de mí Los bonis para vos Mi corazón nos dibujamos Mi nombrecito con el mío No me saqué en vano y sin vos Porque nunca se cumplió Como fuego de amanecer Que solo cenizas deja Así fue nuestra unión Así fue nuestra promesa No soy el mismo de ayer No alcanzo a comprender No sé cómo querer No sé cómo olvidarte Y cuando empiezo otra vez Me vuelvo en un recuerdo del ayer Y no consigo pensar en otra mujer Corazón de papel Pintado de esta rata Una moneda en el mar Así fue nuestro amor Y estoy sufriendo A que esa mujer Esa mujer te amé Esa mujer, esa mujer se fue, esa mujer, esa mujer te amé, esa mujer El eco de tu voz y tus palabras, aún sigue aquí La huella de tus pasos por la casa, la llevo en mí Y el aire tan sutil de tu perfume, que vive entre los dieles de mi cama Me embriaga y me arrastra, amor, me mata Esa mujer, esa mujer te amé, esa mujer, esa mujer se fue, esa mujer, esa mujer te amé, esa mujer Esa mujer se fue y me dejó Dani y Luis Gloria, por supuesto Desde que no estás aquí, desde el principio del fin Voy recorriendo las calles, rodando, rodando, buscando tu luz Desde que no estás aquí, desde que no sé vivir Parece que el tiempo vuela y nada consuela mi llanto por ti Una mañana sin sol, un día sin minutos Una verdad sin sazón, así fue nuestro amor Y estoy sufriendo parte de esa mujer Esa mujer, esa mujer te amé, esa mujer Esa mujer se fue, esa mujer Esa mujer te amé, esa mujer La luna no entrará por la ventana Si tú no estás, seré como una estrella que se apaga Si tú no estás, ya nunca volarán las colombinas Ya nunca sonreirá la madrugada Si tú no estás, no hay nada, amor, no hay nada Esa mujer, esa mujer te amé, esa mujer Esa mujer, esa mujer, esa mujer Esa mujer, esa mujer grande, esa mujer.